El agua que hay aquí quiere salir. ¿Quieres ser ingeniero o ingeniera? Esa es la pregunta que los científicos de la Universidad de Jaén plantean a escolares de 5 y 6 años. Se trata de una campaña de divulgación que lleva la ciencia a los centros escolares para despertar el interés de los más pequeños. Lo que queremos es fomentar el talento, el talento en los niños y en las niñas desde la más temprana edad. Pretendemos despertar en ellos el interés y la curiosidad por determinadas áreas de conocimiento, la ingeniería, la química, la astronomía. Estos monitores muestran a los escolares la relación entre la ingeniería y la tecnología a través de sencillos experimentos, desde cómo un globo con electricidad estática puede mover una lata sin tocarla hasta cuáles son las partes que hacen andar a una motocicleta. Los niños trabajan con latas vacías de refresco, con globos, con cinta aislante, con sedes reciclados, con velas, con pilas, con imanes. Es decir, todos los experimentos que hacemos aquí los pueden realizar en casa. Una pila y entonces ponían un corazón de esos ahí y empezaban a dar vueltas. Pues la hemos flotado con un papel y se ha creado electricidad. Padres y profesores coinciden en la necesidad de que sus escolares comiencen a interactuar con el entorno más cercano lo más pronto posible. Para inculcar a los niños lo que es el tema de ciencia, de ingeniería y aparte los experimentos que se han realizado son muy intuitivos para ellos, muy sencillos. Cómo repercuten las condiciones de nuestro entorno y las posibilidades que nos ofrece la naturaleza, la tecnología, la innovación y la ciencia. Estos talleres forman parte del quinto plan de divulgación científica de la Universidad de Jaén. En el futuro se abrirán a otras ramas como la robótica, la electrónica y la ingeniería aeroespacial.